El director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, General de Cristian Marcones Martínez, Aymane de Belcalón, Carabineros de Chile, acompañado de su plan a mayor, rinde honores a su excelente al Presidente de la República, don Gabriel Boricierón. El director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, General de Cristian Marcones Martínez, Inicia su presentación, la zona de formación de carabineros Malguacil Mayor Andrés de Madreo, al mando de su directora, coronel Doña Claudia Carrasco Tania. El director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, General de Cristian Marcones Martínez, en la actualidad, la mujer carabinera se encuentra realizando todas las funciones y cargos de la institución, porque con su destino puerto han conquistado un sitial de honor en nuestra historia. Estas carabineras y carabineros alumnos de la escuela de formación van descubridos con convicción esta responsabilidad de profundo y sincero servicio público, de espera de ellos que se realicen como personas y como carabineros, todos y cada uno de los días de su vida. Ellos son formados durante su proceso académico con énfasis en la valoración de los derechos humanos, considerando, por sobre todo, que la dignidad humana es el elemento fundamental en la sociedad. El objetivo es utilizar a la institución de forma íntegra y con el máximo 100% de los últimos partidos. Son estos caracteres provenientes de los más recógnitos paraje de nuestro país, los que llevarán adelante la prevención del delito, la educación preventiva, el rol de comunidad pública, la solidaridad social, la integración nacional, el control del orden público, la intoxicación de los delitos, roles permanentes que orientan y garantizan el cumplimiento de nuestra misión. Inicia su presentación la escena de los oficiales, su oficial mayor Fabriciano González Urzúa. Al mando de sus directores, coronel Don Patricio Saúl de Sala. La escena de los oficiales de Carabineros de Chile, su oficial mayor Fabriciano González Urzúa, es un plantel de educación superior que otorga títulos técnicos de nivel superior y dice posicionar ante la formación el servicio del personal de nombramiento institucional, mediante procesos educacionales de calidad, adorce a los principios y valores que impidan a la institución, los cuales constituyen el modelo de conducta que Carabineros de Chile espera de todos sus integrantes. Su visión es ser una institución de educación superior referente y de excelencia en la formación en servicio del personal de nombramiento institucional de Carabineros de Chile, siendo reconocida por sus tradiciones y rectitudes, visualizada por la institución de ciudadanía, como aquellas que ingresan profesionales que brindan confianza, seguridad, apoyo y orientación, tanto a nivel institucional como a la ciudadana, inspirados por el compromiso con la doctrina y el impedimiento ético. Su propósito es formar el servicio del personal de nombramiento institucional, entregando a la formación técnica de nivel superior con las competencias necesarias para asumir nuevas responsabilidades y en respuesta a las necesidades de la comunidad. Asimismo, la escuela de cooficiales constituye una reserva estratégica de Carabineros de Chile para enfrentar las necesidades operativas cuando el país así lo requiera. Siempre atentada a la doctrina en la entidad institucional. La escuela de cooficiales constituye una reserva estratégica de Carabineros de Chile, al mando de su triunfo, se viente de coronel, juicio a todos los años. La escuela de cooficiales constituye una reserva estratégica de Carabineros de Chile. La escuela de cooficiales constituye una reserva estratégica de Carabineros de Chile. La escuela de cooficiales constituyendo un escuadrón integrado por el club de la cooficiales, su presidente Hernández Guino Morrea, cuyo nombre hace homenaje a nuestro héroe nacional del siglo XX, que caminantemente anunció su vida para proteger la soberanía de nuestro país. ¡Gracias! ...de la protección de la zona de control de orden público e intervención, quienes tienen la visión de prevenir, neutralizar y establecer alteraciones al orden público en el menor tiempo posible, como también actuar en situaciones de emergencia que afecten a nuestro país. ...y la fecha de operaciones policiales especiales, que en el desarrollo de las operaciones policiales de alto riesgo sobre todo el país, entre ellas, desactivación de bombas, rescate de personas desde lugares de difícil acceso, entrada en el registro de muebles, entre otras tareas. El Mope constituye una fuerza de élite uniformada con enfrentamientos reales en el contexto de los combates contra la delincuencia. El binomio leal y comprometido e integrado con un carabinero en su noble casa, que durante su vida, juntos, se convirtió en sus servicios policiales y largo trabajo de servicios públicos, entrega su mejor esfuerzo con la seguridad de los chilenos. ...y los actores malo y los actores malo y grandes, que en general se han aplastado con la seguridad de las inclusive posancia de la seguridad de las personas. ...de sectores de drogas, explosivos o más que la de personas, cumplen diariamente sus tareas en lo desierto con disciplina y profesionalismo a sus guías para dinero... En el desarrollo del tracete de formación, nuestros puestas y barajeros y canes de día de mañana realizarán una labor fundamental en apoyo a la función policial de unidades operativas y especializadas, tal como Gómez Frontera Aeropuerto IOS-7. El carabinero metido en este simbólico homenaje a las noches del ejército de Chile ha estado representado por hombres y mujeres carabineros que destinarán su razón de vida al servicio público en aras de mantener el orden y seguridad de la nación, armonizando el sentimiento con la razón, la vida con la votación. Gracias por ver el video.